Picante, pero edificante de show. Este es el show más picante, pero edificante del planeta. Hoy es uno de esos extraños días que tenemos tres personas en el set con nosotros. Loami, el carnal de Zacatau, moderno, perro, corrupto, de Loami, que se derriza. Y con nosotros también está Alexander. Un aplauso para Alexander. Un aplauso. Alex Sosa, ¿qué es lo que dices? Alex Sosa, Alex Sosa. Todo bien, todo bien. Un placer. Y contentísimo de estar acá. ¿Qué es lo que pasa con los RT? ¿Qué es lo que pasa con los RT? Porque te vieron con la pareja de Televal. Escúchame, ustedes de los modernos. Yo tengo mi gorrita aquí, pero yo soy RT. Yo no estoy de acuerdo con esta gente que se pone por los chesitos blancos, enseñando los pezones, que esos son franelitas. Esos son brasieles. Lo que ustedes usan es brasieles. Tú andas desnudo ahora mismo ante la presencia de Dios. Tú no puedes venir y decir que no estoy de acuerdo que tú estás mal. A veces yo creo que tú te... Háblase aquí, por favor. No, a veces yo creo que tú te haces. ¿Por qué? Porque yo me haces. Pero tú a veces salta que con una vestimenta ahí y que la vestimenta no tiene que ver. Y de repente salta como con este tipo de palabras. Tú has visto que nosotros lo ofendemos a ustedes o ponemos de que perro. Hermanito, nosotros lo que amamos a Dios. Y esta belleza, este asunto que uno tiene... Eso no es belleza. Discúlpame. No es belleza. ¿Y qué? Es de rizado, químico, cosas del mundo que se inventan por la vanidad, mi hermano. Eso es vanidad. Los lentes que tú tienes vinieron del cielo. Perdón, perdón. La gorra que tú tienes vino del cielo. Opti Gold, de ahí vienen los lentes. Somos el mejor evento de este país que se hace. Bendiciones para Kevin Tavera. Opti Gold, el micrófono porque tú estás hablando. Cristiano, mira. Una gorra cristiana de un evento cristiano. ¿La hizo Dios? ¡Claro que la hizo Dios! ¿Quién fue que la hizo? ¿Quién fue que la hizo? Fue Dios que la hizo. Opti Gold, mira. Son cristianos la gente que venden esas gafas. Todo lo que yo uso es de Dios. Mira la cruz de Cristo ahí. Todo lo mío es Cristo céntrico, hermano. Yo también. Ahora dime. Pero dime, ahora dime. ¿Qué tienes de Cristo céntrico tú de Rizado? Dime. ¿Cuándo Cristo se derrizó? ¿Cuándo tuviste Cristo de Rizándose? La Biblia dice, manito. La Biblia dice, sean imitadores de mí. Hablando Pablo. Yo soy de Cristo. Pablo tenía los cabellos largos y Jesús también los tenía largos. Eso es libertinaje. Lo suyo es libertinaje, hermano. Lo suyo es libertinaje. Félix. Lo suyo es libertinaje. Yo en mi vida, en mi vida, solamente besa a una sola mujer en mi vida. Una novia que tuve más nunca. He tenido tres, nada más. Nada más una sola llegué a besar de tan santo y tan RT que soy. ¿Y tú cuánto has besado? Escriban en la caja de comentarios. Ajá. No, Emma, yo soy cristiano. No escriban nada. No escriban nada. Olvídense de feliz. Escriban de mí, por favor, de mí. ¿Qué ustedes han visto mal en mi vestimenta? O sea, que tú no pecas. O sea, que tú no pecas. Yo no peco, mi pana. Tú no pecas. Yo no peco, mi pana. Para saber cómo contrarrestarlo. ¡Mentira! ¡Mentira del diablo! ¡Mentira! Ok, está mal, Ale, que yo escuche música secular en un ambiente que se está apoderando de la juventud ahora mismo. Mira, bíblicamente, bíblicamente, un objeto no puede ser cristiano. O sea, mi gorra no es cristiana, tú me estás diciendo. No es cristiana. O sea, mi ropa no es cristiana, tú me estás diciendo. No, bíblicamente, bíblicamente, no existe un objeto. Tú eres otro modelo nomás. Tú eres otro modelo nomás, igual que él. Bien, bien. Sí, eres otro modelo nomás. Claro, con lo que tú tienes. Vámonos a lo moderno, a lo religioso, a lo RT y vámonos a lo libertino. Ah, sí, a lo libre. Este de Carriado, este. Sí. Valga la redundancia. Pero... No te asocies con el mal, la palabra dice. No te asocies con el mal. Lo amo y no me contamines. Espérate. Mira, es que tú eres el pecado manifestado en carne. Ya tú lo ibas a contaminar. Oye eso. No, mira, bíblicamente, un objeto, una cosa no puede ser cristiana. ¿Qué te digo con esto? Cuando Jesús habla para que tú pertenezcas a su iglesia, Él dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Sígame. Niéguese a sí mismo, cambie su manera egoísta de vivir. Y cuando tú sigas el mismo contexto... Él que es egoísta, que yo quiero que tú te salves, porque quiero que te pele y te quites tú de risado. ¿Tú crees que tú me vas a salvar diciéndole lo que tú le decís? No, no lo ames, si nos vamos a eso, en realidad no sería egoísta. Él lo que está pensando no es en él, él está pensando en ti. Pero está viviendo el evangelio por mí, no por él. ¡Guau! ¡Aleluya! Pero está viviendo el evangelio por mí, no por él. Soy más cristiano que tú. Soy más cristiano. Soy, perdón, soy más cristiano que tú, porque he visto más santos que tú y no me des riso. Y no ando besando sielva por ahí, y no ando escuchando música mundana. ¡Soy más cristiano que tú! Pero cometo otros pecados. Soy más cristiano que tú. Cometo otros pecados y no me voy a meter en esa área, porque mi intención como cristiano, como tú dices, moderno, no es desenfocarte, hermanito, de tu vista. Venga, dale a... Déjame terminarte la idea. Dale de Cristo. Si un objeto no puede ser cristiano, ¿por qué? Porque dice que aquel que pertenece a Cristo tiene que confesar a Cristo con su boca, creerlo en su corazón. Un objeto no puede confesar que es de Cristo. Ahora, cristiano es quien lo utiliza. Es igual la música. Para mí, en lo personal... Cuidado, Búfalo, buenísima que estaba. Sí, sí. Para mí, en lo personal, la música cristiana no existe. ¿La música cristiana no existe? No. No hay música buena. Escucha. Ah, viste. No, no, no. Yo voy a reprender aquí. Estos son dos demonios. Me gusta una canción en la que Rubinsky dice que la música, en realidad, cristiana como tal, no existe. Creo que en la praxis, ¿qué le hace? Cristianos somos los que cantamos. Ahora, para sectorizarnos, le llaman cristiano. Para mí, hay música buena y mala porque es que si sigo los parámetros bíblicos, un objeto que no es capaz de decir yo soy de Cristo no puede ser. Ahora, ¿quién lo usa? Sí puede darle un uso. Los instrumentos, pero escucha, 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 escucha como yo te rebato esa teoría. No, los instrumentos, no, yo no brego con cuero, de tambora, ni de ningún tipo, ni de chicharrón, ni nada de eso. Soy un muchacho cristiano que ama a Dios. Que nada más come hoja, que no come búzano. Nada más come hoja, nada más me como la hoja de la hamburguesa. Oye, oye, ciencia, los instrumentos en el templo, escucha, escucha profundidad. Los instrumentos en el templo eran santificados a Dios, eran ungidos y eran cubiertos con oro. Con oro, ¿me entiendes? Eran santificados a Dios, para que esos objetos sean de Cristo y de Dios. Las sillas que están en la iglesia, ¿no son cristianas? No. ¿Y qué son entonces? Son sillas. Son sillas cristianas. Esas sillas se utilizan incluso para llevarla a un club cuando se están casando. ¡Mentira! Y yo he calentado en esa boda de la misma silla que me senté en la iglesia. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? ¡Exacto! Y dime, pero vean camarito, oye, esos instrumentos tenían un qué? Un valor espiritual por quien lo tocaba, no ellos, porque ellos no podían confesarlo. Ahora dime, ¿por qué tú has tenido tanta novia? Es de cristiano. Es de cristiano tener tanta novia. Yo no sé de dónde. Es de cristiano y estás yendo al cine a oscuras tú solo con tu novia. Eso es de cristiano. Y a un cine donde tú te oscuros, donde están viendo películas, donde hay escenas donde las mujeres le presentan su parte y todo. Y tú con tu novia ahí agarrando cosas y pasando manos. Y con ese frío que hacen en el cine. Eso es de cristiano. ¿Tú me vas a decir a mí que eso es de cristiano? Ahora, yo creo saber cómo tú sabes todo lo que pasa en el cine. Porque yo vivía, ¿sabes? Yo fui un impío como tú. Yo fui un descarriado como tú. ¿Cuándo fue la última vez que tú viste al cine, Marito? En el 2002. ¿En serio? ¡Bárbaro! Marito, en el 2002 había cine. ¿En el 2002? No, no. Claro. Perico Ripiao salió. ¿En qué año salió Perico Ripiao? En el 2002. ¿Y eso fue lo que tú viste? La mejor película del mundo, Perico Ripiao. ¿Qué parte de Romanos era la que estábamos leyendo ahorita? Romanos capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice ahí? Pero no es que tú vas a leer la Biblia. Esa Biblia mundana que ustedes leen, que no va a traducción viviente. Todas esas libras son diabólicas. Reina Valera, 1912. Esa es la única Biblia santa que hay. Esa es la única Biblia santa que hay. Esa es la Biblia que hay que leerme a mí. Yo no creo en otra Biblia. Yo no creo en otra Biblia. Dice que si yo, que si yo, cuánto. Búscalo. ¿Cuál es el fundamento que tú querés llevar? ¿O era Colosense capítulo 1, 16? Colosense capítulo 2, papá. Marito, pues yo tengo todos los versículos. Mira qué pasa. Yo soy evangélico, yo soy evangélico. Yo todavía me pongo. Tú no eres cristiano, tú no eres cristiano. Mira qué pasa. Tu ropa no es cristiana, tú peinado, tú te derrisa. ¿Cómo tú me vas a decir que tú eres cristiano si tú te derrisa? Amén. Cuando Colosenses, mira qué ejemplo tú me pones. Qué ejemplo. Tus instrumentos eran santificados a Dios, eso es cierto. Mira dónde te me fuiste. Te me fuiste a unos instrumentos que eran santos. No, porque estamos haciendo video. Aleluya. Aquí están trabajando, pero venga esto y pago. Entra manito porque es el cario. No, 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 no. Entra, entra, entra. Está adentro no es esa. Entra carnal. No, entra tranquilo. Bueno, porque no viniste con una chama, de esas mujeres que tú traes para acá, para mi casa. No, no es así. Le dim. Pues bien, sí. Mira a qué parte te fuiste. Los instrumentos. Sí, excelente. Muy bueno. Pero mira a dónde te fuiste. Ahora, me gustaría leerte para que entiendas que tú no estás dentro de los parámetros de esos instrumentos. Porque cuando Colosenses nos habla, Pablo hablando a los colosos y dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. En poca palabra, en otras versiones te dicen, y quien ha de venir, la sombra que se espera ver a Cristo. Todo esa santificación a instrumentos, a matar coleros, a hacer todo eso, era simplemente señalando aquel que donde se iba a cumplir todo, en todo y por todo. Ahora, 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 lo que tiene que ser ofrendado a Dios, día tras día, es tu vida. Y por ende, la música cristiana no puede existir porque ella no profesa a Jesús. Ahora, tú como cristiano es que haces, porque yo te pongo un ejemplo, perdóname, pero te pongo un ejemplo, música buena o música mala, eso es cierto. Eso sí existe, porque hay cristianos que hacen música mala. Hay cristianos que hacen música que no son bíblicas, son antibíblicas. Hay cristianos que, por ejemplo, hay canciones que dicen, de que consumenme, eso es bíblico, que Dios consuma a la gente. Porque cuando Dios consume a la gente, no es para matarlo, que lo consuma. No, no, claro que no. Pero tú cantas, tú lo cantas, yo te invito a estar cantándolo. No, 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 es bíblico. ¿Cómo que te consumas? Eso es que te mate. Tú le estás diciendo a Dios que te mate, y yo te invito a ti, yo te invito a ti, yo te invito a ti cantando eso. No, déjate de tu presencia, matame tu presencia. Déjate de eso, cotorra, cotorra. No, es bíblico. ¿A cuándo Dios ha matado a una gente en su presencia? A ti Dios te va a matar como usa, si te sigue, si te sigue, escucha, escúchame. Si te sigue subiendo al púlpito con ese derrizado, Dios te va a matar. ¿Tú crees que Usa se perdió porque tocó eso? Dios te va a matar si te sigue subiendo al púlpito con ese derrizado. Si Usa se perdió, lo único que Dios hizo fue que cumplió una palabra. Pero tú no puedes decir... Dijo que no había sido llamado para tocar esos utensilios del templo, iban a morir. Lo único que Dios hizo fue cumplir su palabra porque no se perdió. Tú no puedes saber si se salvó o se perdió, porque la Biblia no dice si se perdió o se salvó. Es que la palabra... Déjate de eso. No, mentira. Usted es que es más consciente. Mentira. Está poniendo la Biblia a decir cosas que no son. Es que usted está mal, es que usted está mal. No hay hecho bíblico. Es que usted está mal. Es que a los mundanos como tú, que nunca entienden la palabra. ¿Qué tú piensas de Usa? Claro, si Usa, Usa, tenía un llamado de un ministerio y lo estaba haciendo como tal sin falta. Lo único que vio es que estaba a punto de caerse en la arca del pacto y él al ver esta acción de los animales que se estaban cayendo, él fue y tocó para levantarlo. No pecó. ¿Por qué tú crees que Dios lo mata, Usa? Por la palabra. Dice que había... Mentira, no sabe de la Biblia. No lee la palabra. Lo que vive escuchando es al perverso de redimido, a Natán el profeta, a todos esos delincuentes. ¿Me entiendes? Yo te vi en un like. ¿Me entiendes? Escucha esto. Dime si es mentira que Usa, que Usa, que Usa. Mira, es bueno que ustedes no tengan algo y me voy a meter feo. No, pero háblanos de lo que consume a mí, que eso no es bíblico. No es bíblico. Por eso te dije que me voy a meter feo. No me está hablando de Usa. Me voy a meter feo. Métete feo. Me voy a meter feo. Si te vas a Primera de Corintios 5, del 1 al 5, sabemos la historia de aquel que vivía con la esposa de su padre. Algunos dicen madrata, otros dicen mamá. Eso no lo dice la Biblia. Dicen esposa de su padre. Entonces, su madrata o su madre. Que estaban en fornicación con ella. Ellos estaban ahí. Como tú, como tú que vivas en fornicación. Pero hay una palabra que ustedes tienen que entender para que vean si Usa se pierde o no. Hay un problemita. Pero él estaba viviendo con ella. Pero tranquilo. Pero no dice otra cosa. Y se vivía con ella. ¿A qué? ¿Pagando un alquiler juntos? Exacto. Dice la esposa de su padre. Que vivía con él. No, no, no. ¡Que estaban fornicando! Santo, Dios mío. Dios mío, fíjese, hombre. No, pero no. No me hagas eso. Lo ames. Fornicando, brother. Estabando la razón. Lo que pasa es que estos cristianos liberales de ahora, que para ellos no hay pecado, viven en su fornicación, en su cosa, en su pecado, y nadie le dice nada. Por eso tú no estás viendo fornicación ahí. Pero ahí es lo que hay, es un maqui-maqui. Sí. Ahora chequea algo. Espérate. Espérate. Pero espérate. Chequeate algo. Chequeate algo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué le dice Dios? O sea, ¿qué dice Pablo? Que es el representante de Dios en este caso. Tranquilo, hermano. Espérate, ¿qué dice aquí? La Biblia está ahí, ábrela. Digo, préndela, porque tú no usas Biblia. ¡Tú no usas Biblia! Ya, 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 ya. Tipo con un celular el día entero arriba. Tú me ves a mí con celular en la mano. Yo tengo mi Biblia ahí. Mira, toda mi Biblia. Mira, ¿cuántas Biblia tengo? Tengo más de 10 Biblia ahí. Se ve lleno de polvo. ¿Entiendes? Pues, ¿qué es lo que es polvo? ¿Qué es lo que es polvo? El varón. ¿Qué es lo que es polvo? ¿Qué es lo que es polvo? Esa Biblia se abre en todos los días. Me entregan el personaje. Oye, óyeme, óyeme, para que entienda el tema de Usa. Ok, estaba bien. Él le dice a este tipo que está viviendo, sí, como tú lo pongas, pero el problema es que Pablo dice, échalo, porque ustedes lo están permitiendo, son permisivos a lo que él está haciendo. Y él confundió la libertad de Cristo. Él confundió ser libre en Cristo del pecado con ser libre en Cristo para pecar. Y eso es lo que están haciendo hoy la gente. ¿Verdad? ¿Verdad? Se está, mira, esto es serio, la gente se está recostando de que la religiosidad Yo no tengo que saber, yo no tengo que saber lo que él dijo, yo sé que él habló de pecado y tú estás en pecado, y el camarógrafo está en pecado, y el que está ahí adentro es pecado, y tú también estás en pecado. Escucha esto. Yo soy el único santo que hay aquí, yo soy el único cristiano. La gente se está recostando de que la religiosidad te está matando y haciendo daño, para ello irse al otro extremo del libertinaje en sus vidas. Ajá, arrese ahí. No, arrese ahí. Varón, entonces usted me va a decir a mí, que este caballero que está aquí, me puede poner un fundamento encima del fundamento bíblico que ya tenemos. ¿Cuál es el fundamento que tú tienes? Varón, y los apóstoles que ya fueron instruidos para que nosotros nos basemos en eso. Ahora, vamos a hacer algo, tú, por esa libertad que tú tienes, y es verdad que hay un fundamento que son esos apóstoles, ese Cristo, ahora, ese fundamento te dice a ti que tú puedes peinarte, ponerte arete y hacer lo que tú quieras. Claro. Ok, y ¿qué pasa entonces con el mandamiento importante que Jesús dio, tan importante como amar a Dios y amar a tu prójimo? Amar al prójimo es amarlo, no es que yo haga lo que yo quiera. Y no te interesa que lastime. Mentira, 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 mentira. ¿Cómo que no lo muestras? No. ¿A quién tú has visto que se ha perdido porque has visto a una gente? Yo he visto muchísimas... Perdón, perdón, perdón. Pero la Biblia lo dice. Que una vez... Ey, ey, perdóname. Vivan de tal modo que el que los vea a ustedes encuentra el evangelio atractivo. ¡Toma! ¡Te mató! ¡Te mató! ¡Te mató! ¡Te mató! Mírame. Mírame. ¿Y saben qué es lo más? 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 Espérese, pato. Escuche esto, escuche esto. Es patorno, patorno. No, no, lo que usted sea, lo que usted sea, predicador, lo que usted sea. Predicador, es siervo de Cristo. Lo que usted sea. Escucha, pero escucha, escúchame. Escúchame. Una vez, este perverso me enseñó una de las 17 novias que ha tenido. Y yo pequé, perdón, perdón. Yo pequé cuando yo la vi, esa sierva, con unos pantalones apretados, enseñando los codos de los brazos, enseñando su cuerpo. Yo pequé, ese día yo pequé. Pero está bien, Feli. Una pregunta, Feli. El codo, hombre. Dios mío. Si el codo es tu debilidad, usted que me está hablando, que modelemos a Cristo. Varon el enfermo a usted. Ya, o sea, aquí lo único que está poniendo es un tipo que está inclinado, aguante un punto, que no tiene base. Claro, usted lo que está es loco, ya. Loco, ¿cómo el codo te va a llevar a un nivel de que tú decís estoy pecando? Y va a agarrar y te va a ir para tu casa. Este tobillo. Te va a dar con una correa. Este tobillo. Se da con una correa en la espalda, bro. Wow. Ustedes de los mundanos no entienden eso porque ustedes viven desnudos. ¿Por qué tú te das con una correa cuando tú pecas? No, y con una chancleta de samurái cuando me despierto en la carne. Cuando la carne se despierta primero que yo. Cuando la carne se despierta primero, él se golpea. ¿Y qué pasó con la palabra que dice que todos esos martirios que tú debes de sufrir? Barón, usted está terribesando la palabra porque usted... Explícame un poco con su intelectualidad, por favor. Es que lo que pasa es que usted vive un evangelio live, barón. Yo no vivo un evangelio live. Yo sufro el evangelio. ¿Cómo se sufre? Sufriendo el evangelio. ¿Cómo se sufre? Haciendo silicio boca abajo. ¿Me entiendes? Cuando tú sientes que tú tenes batalla en la carne, tú te pones silicio boca abajo. Yo bebo mucho jugo de chinola. Es un misterio que tienen que entender los solteros. Para que el diablo no se levante contra ti, ¿me entiendes? Yo me pego, si yo tengo que... ¿Entiendes? Usted se golpea, barón. Sí, yo... Se autoflajea. Pero tú no sabes lo que estás diciendo, manito. Bro, él se golpea. Entonces, esto no tiene sentido. O sea, ya Jesús... Cada golpe que Jesús recibió, mi hermano, fue para que el pecado... Para que tú hagas lo que tú quieras. Bro, es que tú quieres llevarme a un nivel que tú quieres escuchar y que él quiere escuchar. No, lo que pasa es que yo estoy entendiendo acá que él está en un extremo y tú tengo otro. Yo no estoy en un extremo, manito. Tú eres un liberal, loco. ¿Te importan los demás? Me importan los demás. Lo único que me importa es yo también. Y él quiere hacer una religión con los demás. Mentira. Yo estoy predicando... Yo estoy predicando lo que dice la palabra. Me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo y no me valoro, porque usted no sabe lo que yo sufrí con mi madre. Tienes que entender por lo que yo estoy pasando o por lo que yo pasé y por lo que yo estoy viviendo. Para de puta venir a condenarme, usted no puede nada. Esos son excusas. Son excusas. Tu imagen, ese peinado, ese desrizado, ese arete, esos tatuajes... Son por un dolor que le pasó en el pasado. Entonces son algo del diablo. Tú estás carriando la célula de la carne y del diablo en tu vida. Entonces no me vengan a mí con eso. Yo me estoy amando a mí mismo. Mira, mira. Amado Ale, me estoy amando a mí. Excelente. Me estoy amando. Excelente. La Biblia le dice que en los potreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos. Fue de gente como tú que hablaba la Biblia. Yo soy amador de mí mismo. Claro que sí, tú eres un pecador. Algo de sentarme contigo y con él es porque lo amo y quiero que lleguemos a un acuerdo de la edificación de la iglesia, que no es tu extremo, ni el mío, ni tu... Y si por tú tener de risado a tus vecinos no quieren ir a la iglesia, ¿dónde vas? Se murió y se lo llevó el diablo, manito. Porque yo tengo un peinado, manito. Al final, no te rías, bro. Porque es que si yo le predico la palabra, ¿qué hago? A Dios que me ayude. De mañana, Jesucristo. El enfoque no es lo amo, es Dios. Y yo le estoy predicando la palabra de Dios. Enfoques en Dios. Qué bonito, pero el problema es que tú no entiendes que Dios eligió mostrarse por lo amo. Exactamente. Y si lo ame y no coge la postura que tiene que coger para que los demás vean a Dios, lamentablemente pasaría lo que está pasando ahora mismo con el tema de énfasis y este chico. Él habla de una cosa porque él ve a Dios quizás en cristianos que viven de una manera que simplemente hicieron lastimar y lacerar. Y él ve a Dios como un lastimador y lacerador que no mira el dolor de los demás. Y eso lo hizo hablar como se expresó. Ahora escucha esto. Ahora, si tú sigues fundamentando esto, es que tú sigues. Oye lo que dice la palabra, yo te voy a buscar un versículo. Dame con la palabra. Oye, cuando nosotros leemos la Biblia, la mayoría dice que, ah, porque yo soy la sal, porque yo soy la sal. ¿Tú sabes lo que significa la sal? Ilústrame. La sal es tu esencia como persona. Con lo que tú tienes, que Dios te llamó, con eso es que tú vas a asalar y vas a dar gusto con lo que tú tienes. Con lo que tú tienes, tú vas a asalar, tú vas a asalar, porque Dios va a utilizar la forma con la que te llamó y el talento con el que te adoptó. Porque, por ejemplo, ahora mismo vamos a poner que en tela de juicio estoy delante. Te puedo corregir. Espérese, no me corrija, no me corríjame, hermano, porque si usted no se deja corregir. La sal no es eso. Los liberales nunca se están corregiendo. Te puedo corregir. La sal no es eso. La sal es al gusto, papá. Nunca, nunca, nunca. La sal es darle sabor. Eso no es la sal, esa es su función. La función de la sal. La sal no es eso. La sal es el evangelio en ti. Por eso tú eres la sal del mundo. La sal lo que hace es condimentar la comida. Cuando tú le echas un grano, un poco de sal a la carne, por eso la religiosidad no funciona, pero tu libertinaje tampoco. Por eso tiene que haber un balance en el evangelio. Incluso ya el evangelio no te exige como exigía el Antiguo Testamento. Por eso es que no hay evangélicos como este. Se están quedando atrás. Pero escúchame. Ya vamos por el iPhone, monstruo. Pero me permite. Vamos por el iPhone 11. Siempre quedará un remanente que guarde la sana doctrina como nosotros. Manito. Ustedes están en pecado. Manito, te voy a decir algo. No, no. Ciento, ciento veintiocho veces o dos. La sana doctrina es acostarse con ropa. Exacto. Y no anda desnudo y tener ropa cristiana, gorra cristiana, lente cristiana, ropa cristiana. No entendí porque Jesús vistió la misma ropa que vestía todo el mundo en el momento. No, porque Jesús... No, sin gagueo, tiene que responderme bien. Sin patinar en aceite, por favor. Tenía el ángel Gabriel que le traía la mano. La Biblia dice que Jesús tenía su túnica y tenía su sandalia. ¿Entiendes? Y Pedro también. Hay muchos perversos. Y Juan. Y Pablo. No, no. Pero sigue. Y Josefo. ¿Qué fue? ¿Quién se la hizo? Y Felipe. Todos tenían la misma túnica. No. ¿Y dónde la Biblia dice que todos estaban vestidos iguales? A ver. Simple túnica. Aunque sean de colores diferentes. ¿Y dónde está tu túnica? ¿Dónde está la túnica? Y la suya. Porque cambió el tiempo. No, espérate. ¿Dónde está tu túnica? Entonces Dios cambia en el tiempo. Dios cambia en el tiempo. No, lo que cambió fue la costumbre, no Dios. Pero entonces no me digas eso porque Dios sigue siendo el mismo. Es que sin la ropa Dios no existe. O sea, Dios es ropa. Dios es ropa. Ah, pero cambiaste la Biblia porque dice que Él es espíritu. Dios y el evangelio. No. Dice que Él es espíritu. No, perdón. Dios y el evangelio y la ropa que tú te pones porque si tú no te viste como un cristiano entonces tú no tienes a Dios. Pero el evangelio dice que es espíritu. La palabra de Dios es espíritu y vida. Que no. ¿Sabe por qué una persona se convierte? No. ¿Sabe por qué una persona vuelve a tener vida cuando acepta a Dios? Los carnales como ustedes no dicen. Anito, oye lo que te voy a decir. ¿Sabes? No puedo. ¿Sabes por qué una persona se convierte? ¿Por qué? El hombre sin Dios está muerto. Sí. ¿Por qué tiene vida de nuevo? Génesis 1, 11. Dios le dijo a la tierra produce árboles. Y en Génesis 1, 20. Dios le dice al agua produce peces. Pero en Génesis 1, 21. No le dijo a nadie que produzca al hombre. Dijo hagamos. Él lo hizo con sus propias manos. Por eso cuando tú ves que un árbol lo sacas de la tierra se muere porque quien lo produjo fue la tierra. Cuando sacas un pez del agua se muere porque quien lo produjo fue el agua. Por mandato de Dios. Por eso todo fue creado con su voz excepto tú. Pero cuando el hombre entonces está lejos de quien lo creó. ¿Qué pasa con él? Dice Mateo 8, 20, 22. Cuando aquel discípulo le dice a Jesús. Maestro déjame enterrar a mi padre y luego seguirte. Y Jesús le responde. Deja que aquellos muertos se entierren a su muerto. Lo que te quiero dejar dicho es que el hombre sin Dios está muerto. ¿Por qué tiene vida cuando escucha el Evangelio? Porque la palabra de Dios es espíritu y vida. Y cuando es predicada, por eso que a Dios le place que por la locura de ella sea que seamos salvos. Cuando es predicada la palabra del Señor que es espíritu y vida. Esa palabra espíritu y vida choca con ese espíritu muerto y es lo que le da la vida. No tu ropa, ni quién eres, ni lo que haces. Eso suena lindo, pero eso no es bíblico lo que tú acabas de decir. Manito, escucha esto. No le digas tanto. Tu Biblia es del mormón. No tiene los versículos que mencioné. Tú no tienes escritura. Ustedes son dos perros. Te voy a preguntar algo. La escritura está en la Biblia. Déjame predicarte, varón. Te voy a predicar algo. Como está en tela de juicio el cabello. Si yo fuera calvo. Más que estoy de tu lado, eh. Si yo fuera calvo, mi pana. Si yo fuera calvo. Y a una gente le afecta, veme calvo. No se va a salvar tampoco. Usted está descarriado porque usted se derriza. Olvídese de calvice. Ya mientras tanto, mientras tú no te quites. Tú derrizado. Si Cristo viene mañana, te quedate. Manito. Tú derrizado no hay problema. Porque tú estás derrizado. Ahora, mi pregunta es. Claro que hay problema. Déjame hacerle una pregunta. La Biblia dice que ni un pelo alterará. Santísimo Dios. Él interpreta la Biblia muy literal. Tan literal que si él va a una boutique y hay un letrero que dice fila con tenis, si él se para para pagar porque cree que hay que la fila para la caja. O sea, que yo soy un estúpido. ¿Me entiendes? No, no. ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? Palabras en mi boca no puedes poner. Yo siento. Yo siento que yo. Wow, yo no sé, man. Tú estás demasiado bien. Te oro por ti. Sí, no, yo. No dejenme que me lo convertir porque yo oré por ti hace rato. Mi pregunta es. Tú derrizado no es problema. Vamos a poner que no. El problema está. Y si alguien, si alguien cerca tuyo no va a tu iglesia solo por como tú eres. Estaría dispuesto a cambiar como te vistes para que esa persona pueda acercarse. Aunque luego puedas hacer entenderlo. Te lo voy a hacer más fácil. Diciembre del año pasado. Tengo un testigo aquí de mi congregación. Diciembre del año pasado. Ese testimonio es mentira porque todo lo que tú te quiere decir es mentira. Cuando yo. Oye, siempre he tenido el cabello largo siempre. Pero llegó un momento que yo dije. Después de diciembre me voy a recortar. Nadie me dijo quiero recortarme ni que recuérdate. Entonces yo fui y me recorté. A caco. Tengo todas las fotos por ahí. Las voy a publicar hasta ahorita. Sé que he publicado. Porque a mí esto no es mi Dios. Esta ropa no es mi Dios. Tu problema no es el de rizado. Es el romo que también te bebe. No, nunca. No tomo romo. Tú bebes alcohol. Sí, tú bebes. Claro que sí. Tú tomas. No, no. Porque eres libre en Cristo. Tú no tomas. Te he visto tomando vino. Te he visto tomando vino. No, es que yo no tomo romo solamente. Tu romo no, pero tu vinito. Hay vino, hay esmino, hay algunas cositas. Oye, esa diablura. Oye, esa carnalidad. Pero como diablura. Bebiendo di que alcohol. Pero qué alcohol. Alcohol. Eso es del diablo, varón. Mira, en realidad, vuelvo y repito. En realidad, hay cosas que la Biblia no le establece, no la dice. Pero las sectas han hecho una doctrina de un versículo. Y eso no se puede. Porque eso es sacar un texto de contexto que se convierte en un pretexto. Ahora, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Una pregunta. Él dijo ahorita que sí o qué, que dio amor, que sí o qué. Y ustedes, los mundanos, viven hablando de que dio amor. Pero yo no veo que ustedes me aman a mí, que simplemente pienso diferente a ustedes. Por el simple hecho de yo estar aquí y hablar contigo como estoy hablando, demuestro que te amo. Yo se lo dije antes de tú decir esto. Pero, ok, pero si no amamos. Si no amamos, ¿por qué estamos discutiendo tanto y vivimos? No estamos discutiendo, estamos aclarando. Pero yo y él estamos discutiendo y nos estamos matando. Es que tú me estás viendo de una manera que yo no te veo a ti, bro. Pero nos estamos matando. Y si somos cristianos, debemos de acabar esta batalla. Yo mismo que soy religioso y que soy batalla y RT. Yo estoy cansado ya de discutir con gente. Yo quiero sentir a Dios ya. Yo te voy a pedir perdón si yo te he fallado. Y yo también. Si con algún comportamiento mío, palabra o mis redes sociales lo he utilizado y que pasee bullying, lo que sea. Nunca ha sido con mi intención ni que te odien, ni que te maltraten, ni que la gente dejen de creer. Y algo interesante, hermano. Dime. Así como él se ha expresado muy bien, me encanta, es raro verlo de personas religiosas que admitan y digan ya basta, o sea, ¿por qué esto? ¿Por qué también, así como tú sientes que eres atacado por como piensas, ¿por qué tú también no piensas dar el primer paso y permitirte aceptar un poco de lo que las demás te dicen? Yo creo, yo creo que tal vez no lo entiendo porque no me enseñaron a hacerlo así, me enseñaron a satanizar todo lo que no era, ¿me entiendes? Todo lo que no era cordia, lo que me habían enseñado, tal vez me manipularon con las escrituras para que yo entendiera las cosas así, ¿me entiendes? Pero si de igual forma, cuando yo deciste perro y al yo deciste que tú te des risa, te falta el respeto, como hermano en Cristo, te pido disculpas también. Amado, ¿saben algo? Esto es lo que debe de pasar en nuestra iglesia. Amén. Que esa religiosidad que tienen muchos y ese libertinaje que tienen muchos puede encontrar un punto medio porque de eso se trata el evangelio. El evangelio vino a ponernos un punto medio. Amado, ¿saben? En realidad, la Biblia, la palabra de Dios es amor y no es para ser lo que yo creo de nombre. Él, cuando las personas son religiosas, son por eso, porque a mí me enseñaron, porque yo creo. Pero ¿sabes lo que quiero decirte? Dios no respalda tu yo creo. Dios no respalda lo que a ti te enseñaron. Dios respalda lo que Él dice en su palabra. Y eso es bueno que lo tengas claro porque tu yo creo no lo que va a abrir la puerta del cielo. Lo que abre la puerta del cielo son sus palabras. Él nos repalda otra cosa. Yo pienso que ya saliendo de los personajes, ya saliendo de los personajes, entiendes, todo era, entiendes, porque queremos enviar este mensaje realmente. Lo importante es que nos podamos unir en la cosa en la que sí estamos de acuerdo, que es en el amor de Dios. Por ejemplo, tú mencionabas el tema de énfasis en este día. Énfasis que una persona que yo quiero mucho, que obviamente tiene su perspectiva sobre el relativismo, pero aún él sabe reconocer, aunque él dice que todas las cosas son relativas, él sabe reconocer que todas las religiones concluyen en lo mismo, en que Dios es amor. Si Dios es amor, eso no puede ser relativo. Si todo el mundo concluye en que Dios es amor, eso no puede ser relativo. Eso tiene que ser verdad. Una verdad real. Tú pudieras responderme algo, Felipe. Pero antes de, para seguir en esta parte, entonces, si Dios es amor, yo creo que aunque tú interpretes a Dios de una forma diferente y tengas una forma diferente de ver a Dios, y yo lo haga también de una forma diferente, yo creo que en eso podemos estar de acuerdo y en eso podemos ser hermanos, ¿entiendes? Y respetarnos, porque no es que tenemos que ser amigos y tú tienes que ser amigos y la tuya, pero por lo menos tenemos que respetarnos y no acabar el uno con el otro. La pregunta que quería hacerte, disculpa, es la siguiente. Partiendo desde ese punto, de que todos, aunque tengamos ciertas posturas distintas, entendemos que Dios es amor y que Él es la vida. Y yo entiendo que la verdad no es relativa, porque la verdad no es algo ni una cosa, o sea, la verdad es alguien, y por ende, hubo una persona que dijo, yo soy el camino, o sea, no un camino, yo soy el camino. Yo soy la verdad, o sea, no una verdad, yo soy la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, y yo soy la vida, no una forma de vida. Yo tengo una frase que dice, Jesús es la vida, que dio su vida para que tú tengas vida. Y partiendo de que Él es la verdad, yo no puedo permitir que me digan que, claro, digo permitir en el sentido, en base a lo que creo y lo que conozco de Dios, porque quien te habla, estuvo en coma, quien te habla, estuvo muerto, quien te habla, era alcohólico adicto y trató de suicidarse cinco veces. No relajes, oye, una cosa. Quien te habla, estuvo en coma, trató de suicidarse cinco veces, y yo conozco lo que es el amor de Dios. Quien te habla, perdió una hija. Quien te habla, yo sé, yo no creía en Dios, yo me volví ateo, pero yo entendí lo que es el amor de Dios. Conocí lo que es el amor de Dios y también entendí que Él es la verdad. Yo también pensaba que la verdad de la relativa, pero luego entendí que hay una sola. Y al caminar, camino hacia esa sola verdad, es incómodo porque ese camino de esa verdad no es como lo pintan. Por eso es que hay un balance, no es como lo pintan que todo es bello, ven a Cristo y tu problema termina. No, yo me atrevo a decirte que venga a Cristo y tus problemas empiezan, porque vas a caminar contrario a la corriente del mundo. Y te digo algo, este camino a veces es de piedra de cristal, a veces te sangran los pies, pero partiendo desde ahí, no hay forma que yo acepte de que la verdad es relativa, porque caeríamos en un error que no tiene nada que ver con la Biblia. Yo desde el punto de vista de la respuesta de religiosidad, de moderno y todo eso, creo más bien en la palabra que hemos trazado, que es el amor. Si nosotros pensáramos más en las personas que fueron formadas o mal formadas, porque tal vez nosotros, yo desde este punto de vista que interpretaba a una persona libre, actualmente moderna, he sido formada desde un punto de vista que acepto muchas cosas, que también puede ser un extremo que me lleve a pecar por usar tantas cosas y la palabra no usarlas correctamente. Pero entonces el legalismo que tienen las iglesias religiosas, RT aquí, que son conservadoras, hasta no cambiar nada en su iglesia, que los bancos se están destruyendo, los instrumentos, brother, no tienen cuerda. El cuero de la tumbadora de la conga está destruido, porque simplemente entienden que no necesitan otra cosa que no sea lo que venga de Dios directamente, porque todavía están pensando en lo que se les formó. Yo entiendo que nosotros tenemos la verdad, y la verdad son estos medios que se están utilizando. Ahora nosotros también, algunas personas que están por ahí también utilizando los medios para trazar como un fundamento lo que es su doctrina. Yo entiendo que Dios no es simplemente encasillarse en una área ni en otra. Dios es amor. Y eso es lo que yo entiendo. Señor, esto es picante, pero edificante. Picante, pero edificante. Muchas gracias a todas las personas que nos colaboran por el Super Chat. Aquí van a aparecer en pantalla. No sé si tenemos el espacio ahora mismo, porque se nos fue una cámara. Pero están por ahí. Gracias por sus colaboraciones. Créanme que sus colaboraciones son una parte muy importante para que esta plataforma siga en pie. De verdad les bendecimos. Gracias a los invitados aquí que estuvimos en el panel. La idea de este video fue que reflexionáramos y nos diéramos cuenta que la idea no es ni ser de un bando ni de otro, sino que tratemos de estar unidos, de ser uno como Cristo así logró al Señor. Ser bíblico. Sí, exactamente. Y respetar las Escrituras. Obviamente, tanto el liberal, malversen muchas cosas las Escrituras, como el religioso, malversa también. Malversa no, esa palabra no se... Me corrigieron. Malversar es con cosas de dinero. Me corrigieron eso ahí lo... Tergiversa. Tergiversa. Lo que pasa es que como suena a verso, yo lo malinterprete ahí. Tergiversa es la palabra. Ajá, tergiversa, esa es la palabra, esa es la palabra. Entonces, realmente, para que vean que yo cojo las correcciones. Sigan en ese chai. Entonces, pero estamos discutiendo aquí, porque la gente no está dando like. Yo te iba a decir que la gente está escribiendo mucho ahí. No, no, no. Dejen like a este video, por favor. Lleve eso a 400 likes y déjenlo ahí en 400, 500, está bien. Entonces, muchas bendiciones, muchas gracias, de verdad. Gracias por estar aquí. Suscríbase al canal de Los Amis. Si el varón tiene aquí un canal, lo ponemos aquí también. Alex Sosa. Venimos con Alex. Alex Sosa. Muchas bendiciones para todos. Y nos vemos en la próxima. Chau. Sí. Sí.